hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí hemos estado con la ayuda de un amigo y que hemos estado haciendo vacunando 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 viruela aviar hay una plaga este año es mortal mortal hay una plaga y este año es mortal increíble pero os lo puedo decir desde ya corta que mirar por ejemplo me voy a preguntar juan tú de dónde localiza mira yo estoy utilizando la furback de canal de canario vale esto viene de italia es una vergüenza ya lo digo que se fabrica en barcelona tengamos que llevar italia de italia españa y mercado negro todo el mercado negro y y cuando venga españa de contrabando porque esto es completamente ilegal no yo no lo vendo no me preguntéis porque no voy a decir dónde la busca o tenéis que buscar la vida hay tres la de pollo la de la belga que es una dosis esta es que son dos vale que están por aquí como vacuna pues mira señores se coge hay millones de esto de coger paro se le abre el ala y y se le pincha en la en el ala cuando se le abre el ala de que aquí como una membrana un pello con una membrana por eso lo cojo y lo pinche cuánto vacuna es dos vacunas completas completas que no me ha quedado por los paros de sobre años pero no me importa con los paros de sobre años están ya vacunados del año pasado que que hay muridas no lo sé pero ya están vacunados por lo menos los míos los míos si están vacunados está ahora todos vacunados van a pasar ahora dos semanas aquí van a estar regular no sé si caerá algunos de algunos tardarán si no lo ve que tanto ahí aplatanado he estado viendo también los paros ya os digo por adelantado que de mayo esto un poquito en dores que lo eso ya lo voy a pañar yo algunos canarios de manío en dores no sé por qué ha sido pero se manío en dores y gracias a dios por la vacuna que lo he visto y esto está en espléndido uno robo a la planta que no espectaculares ya vamos a ver pero que os doy una recomendación señores la gente vacuna porque este año gracias a mi tienda yo hablo con muchos creadores y hay de viruela lo más grande puede decir que estoy aquí no voy a decir nombre pero a 500 metros de aquí ha ido a viernes con viruela y eso pica el mosquito porque se transmite por el mosquito por el gorrión punto en los hirigueros no no lo cogen no lo sé si lo transmite o lo desconozco pero el gorrión 100% y la paloma no lo sé pero los mosquitos chupa sangre pincha aquí y viruela y aquí no queda nada una mortandad de un 95% no queda nada aquí no hay viruela aquí lo que están todos vacunados de la viruela todo es todo todo el que se lleve un paro mío esta vacuna de la viruela según los pájaros espléndidos mira por ahí espléndido vale según los paros espectaculares la verdad lo que está por ahí que además que es normal hemos estado desde las 12 que hoy viernes que la tienda el canal lo ha tenido cerrado porque es que estoy solo que es que imposible y yo antes que la tienda está mi animal lo siento a los criadores que sobre esta tarde yo estoy allí que son las dos y media voy a almorzar y me voy a ir más de todos pedidos de todo el mundo vale y ya está señores vacuna no igual no lo consigue yo no voy a decir nada ni preguntar porque yo no la vendo ni gano nada ni quiero saber nada justamente una clase de de marrón que lo flipar esto es me lo digo yo ni ver ni nada claro la vida yo no ni dónde está ni antes no sé qué para mí ni nada no sé qué para todos los nuevos tan vacunados que llegue el otra 12 y vacuna todo el año antes de atrás me ya harito a tenerlos no por eso lo vale pues señores que hay una plaga una plaza, bien frio, ahí, que es esta de aquí, curva de canario, esta es eliana, especifica canario, canario, ya que hay virus, un tapón, este año es la virus, como ni hace ya, esto es un barbaco, que no hay ya ni uno, pero que este año es el año de la virus, ahí hay una plaga de suela, aviar, y las pilas que encuentro ustedes, como, no, a mi no me pasa nada, cuando te pidas, todo son lloros, y pérdida de suerte completo, por ejemplo, ahí, al final de que hay, el sorteo de los padres, muchísimas gracias por ahí, el sorteo, la semana que viene, pues los informes, los delante de los informes que hago, el sorteo de Instagram, que está, vale, díganme gracias, hasta ahí, y hasta otro, hasta otro, un saludo, hasta el próximo vídeo.